No me importa nada, es mío, ya. ¡Uh! Ahí va. Ahí va. Un, dos, tres, va. Al vi corriendo en la estación, tu voz no pesaba de más. Deberto, tu pasión, las ganas de no verme más. Te vi volviendo por ahí y me rompiste el corazón. Se acerca a mí y sabe que por un instinto me alejé. Y otra vez pierdo la calma. Es momento de hacerle algo por los dos. Es mi orgullo el que no me permite hablar. Se va el micro, se va el micro, se va el micro y te perdí. Intervenciones del azar que van obrando sin saber. Y cuando uno está mal, es imposible hacer bien. Es momento de hacerle algo por los dos. Es momento de hacerle algo por los dos. El amor, es momento de hacerle algo por los dos. Y otra vez pierdo la calma. Se va el micro, se va el micro, se va el micro y te perdí. Hoy sopla un viento invernal y un recuerdo vuelve a mí. Pensando en irte a buscar, pero no sé dónde estarás. Se inclones en mi corazón, me arrepenten sin piedad. Por mientras que no tienen fin, quisiera no sentirme así. Y otra vez pierdo la calma. Es momento de hacerle algo por los dos. En mi corazón, me arrepenten sin piedad. Que no me permite hablar. Se va el micro, se va el micro, se va el micro y te perdí. Se va el micro, se va el micro, se va el micro y te perdí. Se va el micro, se va el micro y te perdí. Se va el micro y te pierdo, se va el micro. Te vas el micro y te perdí. Gracias.